¡Bienvenidos a Geek! Y bueno, espero que se encuentren muy bien. ¿Y qué les parece si nosotros hoy utilizamos mi nuevo Go Mobile 504 para descargar una aplicación que está muy buena? Yo sé que les va a gustar. Y es que de repente nos gusta editar mucho las fotografías y queremos nosotros recortarnos así como personas y pegarnos en cierto fondo. Entonces, la aplicación de este día la buscan en la Play Store como cortar y pegar sin costuras. Así como lo están viendo en este momento en pantalla. Con esta aplicación vos puedes cortar objetos de una foto y así pegarlos sobre otra con una superposición sin costuras. Eso es lo chivo. Así que en este momento ustedes están viendo en pantalla lo que vamos a hacer con esta chivísima aplicación. Recuerden, la aplicación se llama cortar y pegar sin costuras. Así la encuentran en la Play Store. Y recuerden que para grandes aplicaciones, grandes teléfonos como el mío, el Go Mobile 504. Está súper chivo, tiene una cámara frontal de 5 megapíxeles y además tiene un flash. Miren, en la cámara frontal donde las fotos quedan. ¡Calidad! Así que esa es la recomendación ahora en Geek. Esa buena aplicación. Y por supuesto también que ustedes tengan este gran teléfono. El Go Mobile 504.